El Lituán ha comenzado. No podemos perder el tiempo. ¡Targoroth! Te pedimos que vuelvas de la tumba y te... ¡Zoquete! ¡No mancillarás el ritual! ¡Targoroth se levantará! ¡Pero no para Sauron! ¡Combatirá en mi ejército una legión de muertos que rivalizará con cualquier ejército de Mordor! ¡Los oirás venir! ¡Porque entonarán mi nombre! ¡Zoqu! ¡Zoqu! ¡FOR! ¡FOR! ¡Zoqu! 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 ¡No más! ¡Súper a la fin! ¡Gustán! ¡Fñere a contra! ¡Sépera! ¡Nunces! ¡Aun Buen valdición! ¡No мик sight! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vas a morir, Aparición! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!